Pasaremos 24 horas en montañas rusas y juegos mecánicos extremos Comenzando por esta catapulta humana que nos hará volar hasta Saturno En 3, 2, 1 ¡Tira el torpedo, King Kong! ¡Ey wey! ¿Qué es esto mamá? ¡Ay! ¡Me cague cabrón! ¡Me cague! ¡Uy! ¡La popó! ¡La popó la marrón! ¡Me marró el popó! ¿Qué es eso café cabrón? ¡Me marró el crema de cacahuate! ¡Miercoles! ¡Estamos vivos bro! ¡Chocan las manos bro! ¡Tiene popó en la mano! ¡Ya! ¡Que madre! ¡Está hablando inglés porque estamos en Estados Unidos! ¡O al menos lo intenta! ¿Qué? ¿Qué? ¡Excuse me! ¡What's my fire! ¡Y estamos listos para el siguiente juego mecánico! ¡Saludos a mi mamá! ¡Todo salió bien! ¡Gracias madre! ¡Por no tirarme de chiquito! ¡Gracias a eso estoy haciendo esto! ¡Que bueno que te detuvo mi tía! ¡Justo en el momento en el que me ibas a tirar a la basura! ¡Te amo madre! ¡Gracias a Dios! ¿Qué le pasa? ¡Me cague! El siguiente juego mecánico es una montaña rusa en la cual vamos a ir parados y digo vamos porque me va a acompañar esta chica que acabo de conocer y ya me enamoré de ella ¡No, no, no! ¡Niños presentes! ¡Estos chavos están bien per... Necesito quitarle ese pelo que tiene ahí y la voy conociendo ¡Ay! ¡Ah! ¿Le quito algo? ¡No hombre! ¡Está impegado! ¡Oh! ¡No mames! ¡Ese cabrón! ¡Si se pasa de la alza! ¡Me sacó unas lágrimas! ¡No se vio! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otro? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Esto me dolió! ¡Mira eso! ¡Está grande, ¿no? ¡Esto es raro! ¡Es big! ¿Lo quieres? ¡Te lo regalo! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Pero mamón! ¡Tiene hasta que me cumucana! ¿Por qué empiezo tan blanco? ¿Por qué me dices amor? Te voy conociendo Fíjate en este pelo que me acaba de quitar la lindura mayor en la fila para la siguiente montaña rusa ¡Ay Dios mío! Me hizo llorar y todo Lo voy a guardar porque siento que es especial ¡Es muy especial! Like y te lo envío por paquetería ¡Oh! ¡Ya puedo respirar! ¡Con razón! Tenía como un tronco ahí atravesado que no me dejaba respirar pero... ¡Entra el oxígeno! ¡Gracias! Siento que te vas a convertir en el amor de mi vida Puede ser ¿Me gustaría que te hiciera dos hijos? Sí Soy todo un galán Niños presentes ¡Niños presentes! Nos dijeron que esta es la primera montaña rusa en la que vas parado ¡Es que véanlo! ¡Están parados! Parados, parados Esto es una locura y aparte te puedes mover arriba, abajo ¿Para qué? Sí, sí, sí Vas en esa posición porque simula que estás surfeando No, no. Es un perreo Es un perreíto no fue surfeando Suf, muy perreíto no fue surfeando Ehh! 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 ¿Qué tan borracho qué te pasa? Es que a alguien lo calme, por favor, díganme qué le puedo dar para que se tranquila Oigan pues, estamos a punto de subir, como pueden darse cuenta ¡Vean, ya se van ellos! ¡Adiós! ¡Van a morir! ¡Espera! ¿Qué? ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loso! Estoy emocionado, es lo que pasa ¿Por qué me siento como un perrito? Esos chihuahuas Pero parece una boca Tu perro cuando lo bañas La boca Llegó el momento Llegó el momento No, todavía no llego Pero ya quedas, estamos en segundo Prepárate para surfear ¡Ay, tú quieres! ¡Surfea, surfea! Maravillosa Ya Te tengo una propuesta En este video yo voy a pasar 24 horas subiéndome a la montaña rusa sin juegos mecánicos extremos Me gustaría acompañarme a la montaña rusa más extrema del mundo ¿Cuál es? Me la da miedo Investigamos Y aquí en Orlando, que está la montaña rusa más extrema del mundo Está construida de madera ¿Qué? Es más peligrosa del mundo Cuida por el peligro de la gente porque de madera, la madera ya está vieja Ustedes saben con la tibia se hincha, debilita Pero lo voy a hacer por ustedes Nos vamos a subir a la montaña rusa más peligrosa del mundo Ok, perfecto Estoy lista Vean esta Vean la que sigue Ya seguimos, seguimos Bueno, aquí estamos ya ¿Cómo te sientes? Nerviosa, estoy nerviosa Nunca me voy a subir a la montaña rusa así No, yo decía ¿Cómo te sientes de conocer a este tipo tan guapo? Ah, pues Afortunada Y lo que te espera esta noche Se baja y se sube No se suban, van a morir Vámonos Vámonos Ay, Dios mío ¡Mierda, Santa que estás en el cielo! ¡Santificado, sea tu nombre! ¡Mierda! ¡Mierda, Dios mío! 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 ¡Por favor, sácame de aquí! ¡Mierda, Dios mío! ¡Mierda, Dios mío! ¡Mis antipulas! ¡Mis panditas! ¡Ayuda, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Me volaron los pies! ¡Mi pie! ¡Mi pie loco, con el uuuh! ¡Seguro! ¡Mamá! ¡Alma también! ¡Mamá! ¡Chupi me habla! ¡Uy! Soy un niño Estoy llorando, ¿por qué? Porque me conociste No se suban, no se suban No lo hagan La señora está asustada, amor, de verdad No lo hagan, señora, no lo hagan No, por favor, Dios, no No lo hagan Creen que es broma En esta montaña rusa no vamos a ir parados De hecho es todo lo contrario Vamos a ir Acostados Aquí vamos, Trucha Ahora sí, vámonos Espera antes de momento Tengo miedo Estamos subiendo Estamos subiendo la lomita ¿Qué es esto? Ay, mamá, está muy alta De aquí se ve en todo Orlando ¡Vamos! 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 ¡Gárrate los pelos! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Mi cadera! ¡Me está barcando la cadera! ¡Ah! ¡Qué retardo! ¡Qué retardo! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Puta libre! ¡Karola! ¿Qué fue eso? Pensé que iban a jugar con la casca ¡Abrona! ¿Qué fue eso? ¿Qué están haciendo allá? ¿Se escucha un...? ¡Ay! ¡Esta es mi... ¡Golosa! ¡Ya párenme! Se me está yendo la sangre aquí a los ojos Siento que me van a explotar los ojos ¡Siento que mi alma salía! ¡Me morí! ¡Es un chiquito de psicópata! ¡Me cagué otra vez! Ya no es el super trucha, ahora es el super cagado ¡Vean! ¡Qué asco! ¡Vete a limpiar! ¡Ay, perdón! ¡Lo corté para chile! ¡Super trucha! ¡Hasta el momento! ¿Cuál te ha dado más miedo? ¿Esta o la de ayer? Siento que es la de ayer ¿Por qué? Pasé como que ¡pum! Siento que se ha disparado como... ¿Como qué? Como la resortera del Chavo del Ocho Pero también este Si te das cuenta es como una resortera de humanos Pero yo me imaginé, mientras estábamos de allá arriba A King Kong Con la pose del telescopio O sea, apuntando hacia el espacio Me lo imaginé tirándose un pedo así fuerte Un pedestal ¡Pum! Y obviamente nosotros fuimos el premio de ese pedestal O sea, casi casi que fuimos un cerote de King Kong Volando hasta el espacio Así me sentí, de verdad Miércoles por la tarde Es que solo imagínenlo Es igualito Salimos como un proyectil así disparado Imagínate que esos cables se rompieran ¿Qué pasaría con nosotros? Ahora salimos al hielo Ahora sí te cagas Porque al caer te haces mierda Yo que del camino ya, ya me estoy... Explota el camino Supertrucha Se orinó, se cagó de todo Imagínense, se rompen los cables El fin del Supertrucha Pero bueno Supertrucha Si te han dado miedo Los últimos dos juegos mecánicos Lo que se viene Va a acabar con tu vida por completo ¡No! ¡No! Nos vamos a subir A una gigantesca montaña rusa Que está construida De madera Te lo juro Dicen que es de las más grandes del mundo Y también de las más peligrosas Porque está gigante y de madera Ya lo dije anteriormente La madera se ve vieja La madera se ve que se va a romper En cualquier momento Pero ni modo Nos vamos a subir Es el objetivo de este video Así que ¡Vamos! ¡Vamos por el pañal! Familia, tuve que hacer una pequeña Pero forzosa parada Porque Kim y Juanito Se quieren subir a una montaña rusa conmigo ¿Verdad que sí? Sí ¿Están seguros que se quieren subir A una montaña rusa? Sí, sí ¿No les da miedo? Esa es una excelente pregunta No ¿Y a ti? Si no ¿O si te da miedo? No ¿Y a ti Juanito? No ¿Y si hacemos un bailecito Para irnos con toda la actitud A esa montaña rusa? Sí Una, dos, tres ¡Bailecito! Después de ese gran baile ¿Qué les parece si nos vamos a la montaña rusa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hemos llegado A ver, esta es la prueba definitiva Tienen que bajar y ponerse ahí Si alcanzan, es que si se pueden subir Si no llegan ahí a la línea, no se pueden subir Supertrucha, quiero ver si se pueden subir A ver No se puede subir A ver tu Juanito, párate ahí Vamos Juanito, vamos Vamos Juanito, vamos Si puede, chocala Si se puede subir Juanito Es la reacción de la crisis Debe subir wey Se mamó Ahora Tokima, vamos a ver si puede subir o no En 3, 2, 1 Vamos 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 Hola Hola ¿Qué haces aquí Fred? Es famosa A ver ya, ya, ya Voy a empezar a cobrar las fotos Voy a hacer tu guardaespaldas O guarda Esta mujer se retiró de las redes sociales Pero no Esta pequeña parte Se llama felicidad Nunca se va a retirar A menos que me dejes cobrarlas ¿No? ¿No? No Mira el teléfono 100 dólares 100 dólares 100 dólares Págame 100 dólares 100 dólares Miren, ese niño es mongolito. Si le dan like a este video, voy a hacer un 24 horas cobrando las fotos de Kimberly Luisa, como esta que voy a comprar. 100 dólares. ¿Te salió? 100 dólares por las fotos. ¿Puedes me puse? No, no, no. ¿Quieres mi número? 100 dólares. ¿Quieres mi número? Adiós. Para que vean que si se ríe, no está enojado. Aquí las pruebas de que si se ríe, escúchenlo. Oigan, pues como pueden darse cuenta, ya estamos haciendo fila. ¿Están listos? No se ve nada infantil esta montaña rusa. ¿Vean? Juanito, no para de bailar. Oye, ¿están llegando a una montaña rusa o a un antro? Parece que están llegando a la discoteca, ellos poniendo el ambiente aquí bailando. Llegó el momento. ¿Están listos? Sí. Juanito, ¿están listos? No te veo muy convencido. A ver, avíntate un bailecito. Sí, ¿están listos? Oigan, quiero saber quién se va a ir conmigo. Yo. Porque tenemos que ir separados. Uno se tiene que ir con mamá y uno se tiene que ir conmigo. ¿Quién se va conmigo? Yo quiero mamá. Yo quiero mamá. Ok, ya están los equipos. Vente, Juanito. ¿Seguro? Juanito, así de fácil. ¿Quieres pelear un poco más por tu papá? A mí no hay que ir con mamá. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quedó. Bueno, me aliviaron sus besos. ¿Tú no te quieres ir con mamá? ¿Tú no te quieres ir con mamá? Tiene papita. Y ya lo sabes. Oigan, pues ya seguimos nosotros, vean. Después de ellos, seguimos nosotros. Ay, Dios mío. ¿Cómo te sientes, Kima? Estoy muy bien. ¿Estás emocionada? ¿Y tú, Juanito, cómo te sientes? ¡Háganme! ¡Qué emoción! Ok, aquí vamos. ¡Uy! Tengo miedo, tengo miedo. Ok, estamos subiendo. Ay, qué miedo, yo me... Y Kima se quiere esconder en mi axila. No te preocupes, mi amor. Agárrate de aquí, no va a pasar nada. Vamos a disfrutar mucho, ¿ok? Oh, my God. Vean cómo se ve el castillo. Ahí vamos, Kima. Ahí vamos, Juanito. ¡Prepárate, Kima! ¡Ya valió madre! ¡Vamos, Juanito! ¡Le vas a la mano! ¡Oh, Kima, Kima! ¡Kima! Kima, te abrazo, te abrazo, Kima. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué te pareció, Kima! ¡E, e, 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 e! ¡Wow! ¿Qué te pareció, Juanito? Realmente es tu primera montaña rusa. ¡Wow! ¡Buenísima, ¿no? ¡Sí! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Ven, ven, ven, ven! Cuéntenme, ¿qué les pareció esta montaña rusa? ¡Ven, chila! ¿Y tú? ¡Muchila! ¿Qué sintieron? ¡Maripositas en el panza! ¡Oreja! ¿Qué te diste oreja? Kima sintió maripositas en la panza y Juanito sintió oreja. ¿Se volverían a subir? ¡Sí! Oigan, se me acaba de ocurrir algo. ¿Les gustaría pasar 24 horas subiéndonos a montaña rusa? ¡Ven, chila! ¡Sí! ¿De verdad? ¡Sí, sí! ¿Qué opinan ustedes, familia? ¿Les gusta la idea? Si este video llega a 300 mil likes, hago un 24 horas subiéndonos a montañas rusas infantiles. ¿Sigan viendo? ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Wow! ¡No tengo miedo por mi existencia en este lugar! ¡Familia! Día número... No sé, ya perdí la cuenta. Valoren mucho este video porque dice 24 horas, pero se grabó como en 5 o 6 días. Ha sido muy difícil hacer esto. Se nos va la luz. Un juego por día. Un juego por día. Un juego por día. Pero bueno, todo sea por complacernos a ustedes. Y bueno, como ya se los había anunciado anteriormente, estamos llegando a la única montaña rusa de madera. O de las únicas que quedan porque ya todas las montañas rusas son de acero. Esta montaña rusa es de madera y es súper grande y larga. Y súper rápida también. Y es de las más viejas también, ¿eh? ¡Me lo disfrutaste, Perito! Es de los años 50, o sea... ¡Oh, my God! Como... Ya tenés como 6 años cuando la hicieron. Es muy vieja esta montaña rusa y estamos a punto de subirnos. ¿Qué opinas? Yo estoy nerviosa porque es de madera, tiene muchos años, como que no. Tiene muchas cosas así, banderitas rojas que dicen no te subas. No es totalmente de madera, es una combinación. Es la única montaña rusa. Híbrida, tiene acero y madera, pero tiene mucha madera porque es demasiado grande. Ahorita ustedes van a ver cómo es grande. Aquí no se aprecia lo grande que es. ¡Espérense! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Niciendo 50, ¿qué? O sea, todavía soy más grande todavía que en la montaña. Ya lloró, pegó un tornado, el ciclón. Estás hablando del trucha, de todo lo que ha pasado en su vida, ¿verdad? Pasó la primera, segunda, la tercera guerra mundial, toda la guerra mundial, el sol. ¡No, no, 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 no sé cómo va a pasar esto, pero... Lo bueno de esto es que lo estamos haciendo en familia. Con Chabelo. Pues sí, contigo, el Chabelo de Mazotlan. ¡No, no, no chocuate! Vean cómo va subiendo. ¿Cómo se escucha? Sí que está largo, ¿eh? No, ¿escucha? Suena como una matraca. Hazte cuenta como tú cuando vas a correr. Suena raro. Suena mejor la montaña rusa, ahora que lo escucho bien. Miren, miren, ¿cómo vas bajando? Nunca había visto una montaña rusa tan empinada. Llegó el momento. La verdad que estoy hablando mucho para... Demasiado, como que tienes miedo. Un poquito, tengo que reconocerlo, pero... Pero no te vas a escapar de esto, bro. Tú nos metiste. Bueno, vamos a hacerlo en 3, 2, 1. Mentira, todavía no empieza. Estamos practicando. Pero ya estamos sentados a punto de salir. Y la verdad es que los nervios se sienten. Se sienten los nervios. Se sienten de verdad. De ser no suerte, tenemos que seguir viviendo para seguir haciendo videos para ustedes. Bueno, yo no. Pero yo sí. Pero tengo que seguir acompañando. A esta nomás le gusta acompañarme las cosas así. Le gustan las experiencias, le gusta salir, viajar. Pero oigan, para no ver mucho este video, por favor. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Ayúdenme a llegar a 30 millones. No te cuesta nada. Suscríbete, activa las notificaciones. Y vamos a llegar a 30 millones juntos familia. Tenemos que ser una familia muy grande. Muy, muy grande. Para poder superar a la victoria mayor. Ah, ¿nos quitamos otra? Ok. Nos quitaron las orejitas. Bueno, ya. Nos vamos, nos vamos. Adiós. Dios mío. ¡Mierda! ¡Me quiero bajar, mejor! ¡No! Ya me arrepentí, chicos. Ya me arrepentí. ¡Me quiero siempre bajar desde aquí! ¡No, mames! Vean la subida. ¿Qué? Dios mío, señor. ¡Se escucha! Se escucha peor que las rodillas de Superbujas. ¡Ah! 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 Está muy alta, veanla. Todo de madera. No tenemos nada en contra de la madera. De hecho, es muy bonita. Pero a veces se hincha, se pudre con la madera. Pero el sol y no es muy resistente como el acero. Ya llegamos a la puta. ¡Ah! 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 más extrema definitivamente no 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 superó todas mis expectativas todas y yo tenía expectativas altas porque vi vídeos de esta montaña rusa pero wow yo siento que se me va a caer el brazo el brazo de repente se tiene que se me iba a ir y yo por mantenerlos aquí en el vídeo para que pudieran ver bien nuestra canción estaba haciendo fuerza y de repente me aplastaba la gravedad y luego arriba y luego fue difícil pero la vuelta se logró espero que les haya gustado mucho este vídeo familia nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo